Música Esto es a tiro de hit número 174 Sean bienvenidos y vamonos con lo mejor del béisbol Música Vamos con la liga meridiana con par de cuadrangulares de Osdier Madera Y uno más de Rainer Romero Los azulejos le pasaron por encima a los constructores a vencerlos 13 caderas por una Madera en total demolcó 8 caderas al plato El triunfo se lo llevó Ismael el Macanaki Castillo Que en 7 episodios de labor solamente permitió un imparable El derrotado fue Ismael Vivas Y en el campo de la Bojor que es un sencillo de José Sánchez Remolcó a la goma a Adrián Rodríguez y Jesús García Para que los senadores le den la vuelta a la pizada y se lleven el triunfo Dos caderas por una sobre los Diablos de la Bojor que es gran duelo de picheo Protagonizaron los abridores Miguel Peniche y José Miguel Piña Pero se fueron sin decisión ganó Omar Nieblas y perdió Luis Navarro Mientras que los que están cerrando con toda la campaña buscando el último boleto A los play-offs son los solos de Pacaptún Ya que vencieron a los Rockies 10 caderas por 7 Los de casa atacaron desde temprano la serpentina del derrotado Daniel Brito En esa rebelión hubo cuadrangular de Abraham Salomón Fernando Martínez también se voló la banda por parte de los solos Joby Pelgot se llevó la victoria y por los Rockies Osvaldo Cabrera conectó par de cuadrangulares en el campo Manuel Oría Un saludo para toda la afición El éxito de los Rockies es que estamos muy unidos como familia Con mucho esfuerzo y la humildad con que jugamos Y acuérdate que tenemos creo que los mejores coaches de la liga Con Burke, con Vélez y Carlos Salazar Pues todos estos hacemos una buena mancuerna y todo Y estamos saliendo muy adelante Y gracias a Dios las cosas nos están dando Pero todo con humildad Ya sabes que todo con humildad si no esto no funciona Y somos antes que nada somos una familia Y estamos peleando al día al día El dominicano Fernando Martínez fue el triunfador Del derbi de cuadrangulares previo al juego de las estrellas Desde el principio Martínez se enfiló al título A despachar 6 palos de vuelta entera En la primera ronda y en la final superó al senador Jesús García En este espectáculo que disfrutó la gente Que colmó el graderío del campo de la Morelos Felicidades para Fernando Martínez campeón del derbi de cuadrangulares Y posterior al derbi de una verdadera fiesta béisbolera Se convirtió el campo de la colonia Morelos En donde el público disfrutó a lo máximo el juego de las estrellas En el que la selección suroriente se llevó la victoria 5 por 3 Sobre el anor poniente el alcalde Mauricio Vila Dossel Realizó el lanzamiento de la primera bola Y para resaltar la actuación del zorro Jonathan Rosado Que fue nombrado el jugador más valioso Al conectar par de imparables R y remolcar Igual número de carreras en una fiesta béisbolera en el campo de la Morelos Vamos con la actividad de la Liga Yucatán en la categoría De quien del ver los Athletics superaron por la vía del cloroformo A los Huracanes Junior destacando al ofensivo por parte de los Athletics A Mauri Kane y Emiliano Quintal con 3 imparables y cuadrangular Mientras que Saúl Cámara y Derek Ewan también se despacharon Con 3 hits en el triunfo de los Athletics Si buscas material eléctrico en Cati tenemos la solución Contamos con un amplio surtido en artículos de plomería, ferretería, electricidad, autos, pinturas y más Estamos en la calle 31 por 20 y 22 en la comisaría de Comchen Frente al campo de béisbol ferromaterial eléctrico Cati Patrocinar oficial de los Piratas de Comchen La honchería Maralena les atiende en sus tres sucursales Ixiná, Macroplaza y Francisco de Montejo Contamos con servicio a domicilio Elaboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde Y sábados de 7 a 1 de la tarde Lonchería Marielena Y también en Kinder los Leones superaron 27 carreras a 3 a los Piratas Destacando con el VAT Alfonso Carballo de 4-4 Samuel Vaz de 4-4 Al igual que Mateo Moguel Mientras que Leandro Sosa le despachó a Doña Blanca de 4-3 Tremendo triunfo de los Leones 27 carreras por 3 Fama Deportes Todo para el deporte En las mejores marcas Con los mejores precios Nos ubicamos en la calle 65 Número 443 Por 48 y 50 Colonia Centro Teléfono y Fax 923 5128 Y MEI Fama Deportes 1 A guabayacu.com.mx Precios especiales A mayoristas Colegios Y ayuntamientos Y estamos también En la Liga Yucatán Fama Deportes Y en la categoría de 9-10 Los Sonic superaron 10 carreras por 7 A los Relámpagos de Villapalmira Destacando a la ofensiva por los ganadores Hernán Pavía Que se fue de 4-2 Al igual que su compañero Irán Martín de 4-2 Mientras que Joaquín Chablé Se fue de 3-2 A la ofensiva El triunfo Se lo llevó en labor de relevo Alberto Salazar Si necesita servicios notariales Asesoría legal En derecho mercantil y civil En el despacho jurídico Vega Valladares Estamos para servirte Llámanos A los teléfonos 9-20-58-49 Y 99-99-55-00-89 Despacho jurídico Vega Valladares Patrocinador oficial De Los Castores En la Liga Yucatán Y en un encuentro Muy parejo 9-10 En donde lució El pichó por ambas Novenas Los Marlins Vencen A los huracanes Por la mínima diferencia Una cadara por solo La cadara del gane La impulsó Juan Cabrera Lojas Que además fue el piché Ganador al conectar Sencillo al jardín derecho Y el delotado Fue Leonel Vivas Granjas Kaki Siempre fresco Siempre rico Estamos En la calle 65 Número 123 Por 6 y 8 Colonia Sarmiento Teléfono 929-0077 Y 940-2078 En Campeche Cancún Ticimín Valladolid Osustra Chetumal Y Cardillo Puerto Visita www.kaki.com.mx Siempre fresco Siempre rico Y vámonos con 11-12 En donde los lobos Superaron 14 carreras por 3 A los aces del volante El triunfo Se lo llevó Yusif Herrera Batearon bien Por parte de los ganadores Elías Verdugo Isaías Medina Y Jesús Marfil Triunfo por no Calo Por parte de los lobos Instalaciones Luis Play Los melenudos ganaron 13 caderas por 12 A los chelos El triunfo El triunfo se lo llevó Juan Samos Y el derrotado Fue Carlos Seguan Por los ganadores Destacaron a la ofensiva Miguel Herrera De 4-3 Juan Manuel García Elmani De 3-2 Cristian Salazar Y Jorge Araujo Con par de cuadrangulares Mientras que por los chelos Destacó Julio Mejía Que se fue De 4-3 En el segundo turno El equipo de doble queso Superó 10 caderas Por 3 A los guerreros De Hoyosa Francisco Espadas Se llevó la victoria Y el derrotado Fue José Luis Castillo Por doble queso Batearon bien Francisco Espadas Junior De 4-2 Y Omar Villanueva Se fue para la calle Mientras que por los guerreros Edgar Buenfil Y Jesús Viva Se fueron de 3-2 Botanas El mariachi El número 1 Los creadores de los chardinachos Encuéntralas En 7-11 Super aquí Y Super Bodega Pedidos al teléfono 9-41-67-65 Y también estamos En la Liga Yucatán Botanas El mariachi Y este año Regresamos a la Feria Dishmakuile Encuéntranos en la nave De la Canacintra Botanas El mariachi Vamos con el partido Entre los bombarderos Dizamal Y el Club Lady De Xochel José Apolinar Lanzando Por parte del Club Lady Mientras que por los bombarderos Lo hacía Y Delfonso Herrera Vamos con la parte baja De la séptima Entrada Con inicia José Graterol Con esta base Por bolas Ante los envíos De José Apolinar Que solamente había permitido Un imparable En el partido Esto era todo Por el abridor De Xochel Y venía al relevo Ricardo Castro Cuando viene a recibirlo Por cero en esta parte baja Del octavo episodio Con los pies Con los pies por delante Y colocaba Bombarderos en las esquinas Así hacia el jardín Y viene hacia la goma Marvin Hoy colocando El dos por cero No le daño Al picheo De Xochel Najum Hernández Con este batazo Largo Por el jardín central La va buscando El patrullero Va hacia su lado Izquierdo Descuelga La pelota Y en jugada De pisa y corre Venía timbrando Graterol El cuatro por cero Para los bombarderos En este octavo episodio Elevado el sacrificio De Najum Hernández Roberto Pot A tomar turno Le estaban cantando El tercero Y de esta manera Caía el tercer out Y ya con Gerardo Esparza En la loma Para el noveno episodio Arturo Félix Con este batazo Que busca el segunda base Pot Captura Y de esta manera Caía el tercero Del triunfo Se la llevó Y de Alfonso Herrera Adornando su labor Con 15 chocolates Y en el resto De la jornada De la liga Nación Zapata En el campo Desde el estúr Luego de siete episodios En donde no hubo Nada para nadie Los pinieros Aprovecharon un descuido Del picheo local Y le fabricaron Siete caderas Para llevarse la victoria Siete caderas Por una Lanzaron por los pinieros Henry Pompeyo Y el ganador Mauricio Ávila Y José Domínguez Mientras Que por los pulperos Luisero Mauricio Duarte Y Mario González Y en el Julio Matos Cerra el empate Frente a los castores De Mérida Por falta De visibilidad Y en la siguiente Jornada De la serie Son las siguientes Tisimín se medirá Frente a los naranjeros Los forasteros De aquí Se enfrentarán A los pinieros De Cozumel Bombardeo Dizamal Visita A los pulperos De Celestún Y los castores De Mérida Reciben Al equipo Club Lady De Xochel Fue un partido Emocionante Y cardíaco Donde nunca dejamos De luchar Hasta lo último Aunque las cosas No se nos estaban dando Empezamos perdiendo El partido 4-0 Desafortunadamente No habíamos contado De bateo oportuno En la quinta entrada Tuvimos casa llena Sin outs Y nada más Podíamos anotar Una sola carrera Fue hasta la novena entrada Con el marcador 4-1 Perdiendo Ya con dos outs Logramos empatar El juego Afortunadamente Me toca el turno clave El turno decisivo Teniendo la carrera Del gana En segunda base El turno Lo tomé Con presión Porque En el partido Ya me habían dominado Tres veces Y no había conectado De hit Lo único Que me pasaba En mente En ese momento Era Hacerle contacto A la pelota Ponerla en juego Gracias a Dios Le tuve un buen Contacto Con la pelota La pelota Salió de home run Y nos ayudó Para darle la vuelta Al partido Y quedarnos Con la cardíaca Victoria Un gusto Que nos hayan Acompañado nuevamente A una emisión Más de A Tiro de Hila Recordamos Nuestro teléfono 999-9152-8620 Con Diego Díaz Y que sigan viviendo El Valle de los Deportes Más de A Tiro de Hila Más de A Tiro de Carte Más de A Tiro de Lé